Es casi imposible Echarte al olvido Es por un motivo Pues te necesito El día que pueda Tomar más coraje Te llamo a tu casa Para conversarte Dame alguna razón Yo te daré la mía Para ponernos de acuerdo Y empezar Una nueva vida Dame alguna ilusión Yo te daré mis sueños Para ponernos de acuerdo Y disfrutar De los buenos tiempos En todo momento Te encuentro en mis cosas En todos los fríos Y en todas las cosas Tal vez por vergüenza O el paso del tiempo Ninguno se atreve A hablar sin rodeos Dame alguna razón Yo te daré la mía Para ponernos de acuerdo Y empezar Una nueva vida Dame alguna ilusión Yo te daré mis sueños Para ponernos de acuerdo Para ponernos de acuerdo Y disfrutar De los buenos tiempos Quisiera alcanzar Quisiera alcanzar lo que soñé Tu sombra y mi sombra otra vez Andando juntos por el mundo Quisiera alcanzar lo que soñé Tu sombra y mi sombra Tu sombra y mi sombra otra vez Junto Para alguna razón Yo te daré la mía Para ponernos de acuerdo Y empezar Una nueva vida Dame alguna ilusión Yo te daré mis sueños Para ponernos de acuerdo Y disfrutar De los buenos tiempos Voy a ponernos de acuerdo Dame alguna razón Yo te daré la mía Para ponernos de acuerdo Y empezar Una nueva vida Dame alguna ilusión Yo te daré mis sueños Para ponernos de acuerdo Y disfrutar De los buenos tiempos De los buenos tiempos Yo te daré mis sueños